Yo creo que no, si lo han baneado dos mods, debe ser por algo, pero a ver, este men que verga ¿Quién es la especial? Jaja, pregunto nomás, baneado, era con amor, no sabía quién era ¿De qué se refiere? ¿A qué se refiere? El 25 del 7, puta, ¿quién habrá salido que no puede? Gente, no, que no pueden así hablar de la... A ver, Gallardo igual tenía dos mensajes nomás Tampoco no es que me vale ver que también desbanearlo, no es como que lleve 5 años Acoso, solito, tesalas 28, bolívares, argentinos, xd, león, león, reunión, el jefe, más incómodo, vamos, ok, ok, no sé qué cosa A ver, a ver, tenemos acá, el Fall Guys, no lo filtre, es pedaric, es el piso, es lava, murió su pece, añañín ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No hay comentarios, eh, desbaneame, pecado, no hice nada malo, disculpa A ver, por el comentario de añañín, puede ser que en algún momento, lo hayan expuesto justo en algún momento que no iba Puede ser ¿Qué fechas? ¿De los febreros? ¿Marzo? 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 Ah, ya, ya, ya sé por qué, ya me acaban de decir en el chat Ah, no se pasen de pendejo Bueno Bueno, conmigamos que hizo un comentario, es verdad, un poquito más Bueno, conmigamos que para eso ya pasaron bastantes meses El media ni me verá, pero Encuesta, lo deberíamos desbanear, sí o no Sí o no, carajo Un ban o no un ban A ver Ustedes son los jueces y verdugos Ellos son jueces y verdugos Voy a poner música clásica Mientras que ustedes votan Chopin A ver, ¿qué dice? Ya cumplió condena, dice Ya cumplió condena, tú opinas Ok, ya cumplió condena Un ban, sí, no Está ganando por mucho el sí, un 70% X-Ton, muchas gracias por tu suscripción y por atraer el papo Ay, espera, casi lo rechazo, weón Vamos a quitar el veto Mano Re bienvenido Porfa No te burles de mis invitados O de alguien Que salga En el stream Para evitar Para evitar Problemas Wow Ya, está bien Está bien, creo que le quitamos el veto Ganó la justicia, carajo Ganó la justicia A ver Texas 28 El Texas 28 No diga Vamos, quédate En una cama Del segundo piso Aléjate de la gente Es, es, es Es, uf, vej, buj F5 No sé qué cosa Ah, no Ahí está En el pasaje van a tirar Mierda Qué rico Rompe la botella Para defenderte ¿Esto de qué fue? Ñaja Ah, ya Hoy sí Se fueron algunos baneados acá Esto es Ñaja Vi que una persona lo puso Y pensé que era normal Ya, aprendí La lección La mierda Esto ha sido un desafío O en los squid Se fueron los squid, ¿verdad? Si a lo anterior le quitamos Está bien, no Mano Está bien Mano Pero porfa No faltes El respeto A los demás streamer Que está feliz Vale, está bien ¿Por qué te valorizas esta baña? Porque está bañado Sí, sí Un mil Mil Muga Este No se merece Van No dijo que palteabas Que palteabas O no Ticón ¿Qué cosa? Van, van Novelero Idiota Van Van al dolar Idiota Y lo peteron a él ¿Qué fue? Ducas Ducas Calla Sonso Robistar Comentario de mod Hate en Twitter A los amigos Hate en Twitter Ups, no Lo chasaron Buah triste Tu, tu, tu Eh Cito Cinesis También está mal ¿Este no era sub? Me suena que era sub A ver Me siento traído sexualmente No, mamá Hola, me voy a visitar Mots o Dalek Quiero solicitar Quiero solicitar Mi petición de Bunbang ¿Por qué tienes 33? No, mamá Si eres un spamero No sé yo Me sigue Me sigue Hace Eh A ver Cuenta creada 2023 Me sigue De este año Julio Está mal Que le he puesto A esta gente Ah, yo creo que no Uy, uy Se ganó Mi mami Y lo bañaron Dice Paracias Y insultar En el chat De Mixia Hablando de ellos No, otro chat No, rechazamos Siguiente A ver Registros Twitch Ah, este es spamero Pido un ban No lo vuelvo a hacer Calla Spamero Calla Cómo se pone otro link De De hecho Si ponen mi propio link En otros chats Ese men se va bañando De mi canal Cómo van a spamear Que hace quedar mal A la gente Hace quedar mal Al streamer Bro Quítame el ban BPP Kilo Veo el cat No entendí Que cosa puso acá XD Enfríen a Rini ¿Qué de esos sexos Quiero comerme Quiero cachar Ah, qué mierda Wevón Calla La que me la voy a poner Más la que A ver Rayitox ¿Qué pasó con Rayitox? Y la mentira Todavía hizo esto Oye, Daric ¿A qué hora te cachas? Ah, madre Y encima me pone Y la verdad Y digo Y la mentira Y la mentira Me tengo en Rubio Estar poniendo Ser tu amigo Dicen Para que colabore Bueno, rechazamos Bueno Z, Z Contigo Next Prickstrix Toma el chistrix A ver Banea el morador De mierda Banea el morador De banea MP Tú lo pediste ¿Para qué piden? Diego Diego Rod De 10-10 Ok, tenemos MVP MVP Carreo 28 Carreo Creeper Creeper Como que pase de MVP Carreado Un mismo día Un mismo día Esto Come mierda Agarra ahora Él está haciendo Estandarte de mierda De manera blanca Idiota GG Mano al menos Tienes Team XD De raid a pipilín Gente, reflexiones Ya no seré Team Maric Reflexioné Ya no seré Team Maric Me parece una Interesante Con todo respeto Ahora Solo apoyaré al tetón Eliminado Dije con todo respeto Eliminado Eliminado Fue con todo respeto Una opinión Offline No entiendo su decisión Así no me parece Adecuada Dije con todo respeto A ver Bueno Pero convengamos Que pudiste decir Ya no me gustan Las novelas Por motivo No sé qué Pero A ver Hagrid y son sañitos Tiene el papel ¿Cuánto me sigue este mes? Febrero de este año A ver Encuesta ¿Qué dicen ustedes? Este lo dejo A su decisión La verdad Me hizo gracia Porque le baneaban Y le quitaban todo Digan todo respeto Van Ok Van Todo mal Digan ustedes Ustedes dicen Si se desbanea O no se desbanea A Diego Rud Diego Rud ¿Merece su desban? ¿Merece su antivan? ¿O no merece su desban? ¿Ni un van? ¿Ni antivan? Voten carajo O voten Es que lo digo Con respeto Mano Bueno Voten Pues voten A ver Van Esta que votan Y desban Esta ganando Por un 72% A 28 Van 28% Desban 72 Bueno Quitar veto Mano Porfa No te expreses Así De Las damas Pero bienvenido A ver Cachador 28 Se llama Un huevón Un huevón Un huevón Uno Uno Sostén XDD Verga XDD Servers XDD Lo peor Que no sabía XDD Top huevones Top huevón Salado Si aparece en el desierto No se que Esto de contra Es huevón Vale Vamos a insultar A Death Llame Igual Me alteré Porque justo Cuando el 28 Le salía bien Siempre Le hacía bien Siempre La reiniciaban Pido Perdón ¿Cómo vas a poner Esto? ¿Cómo vas a poner Esto? Aparte Como si fuera También su culpa Que haya salido mal Pobre Death Si también lo manda a hacer No es que lo programó A ver ¿Hace cuánto me sigue? ¿Qué opinan? Desde SEMA Hasta 28 ¿De 2020? Ah Habrá sido 2020 Yo creo que Su desban En esta Su desban Ya Pero Hola hermano Bien Venido De vuelta Porfa No Pongas Esos Comentarios Como así Lo digas De broma Se puede Mal Interpretar Ahí está Carita Feliz Ahí está Vale Ratatouille 68 A ver Ratatouille 68 Tenemos acá Mensajitos De Es una persona Que limpia En 4 Se está cachando A Bobby ¿Cómo? ¿Qué mierda? Eres un idiota Y dice ¿Qué bingo? 11 Pero a penes Ok Oye Arroba No sé Estaba que se hablaba Con alguien No sé quién Expulsado Ya aquí se fue Lana Rose Tamare No sé qué Bien Mierda Mano Ganas Y te solucionaste La vida Yo sé Tu lágrimas Con mi pen Que mierda Que mierda Esos comentarios Tamare Eso no lo entendí Hay comentarios No hay comentarios Más cagado A ver Más atrás No Vamos Ponía Perdón El último comentario Lo dije Porque Nimu Me había dicho Tío En el chat De minecraft En el desafío Bingo Y quise hacerme El gracioso Y no salió Como esperaba Porfa Desvaneame Dari que eres El único streamer Peruano Que me cae Porque cuadra Bastante con mi humor Es Es de los pocos chats Que me dan risa La cosa que dicen Esta vez Me excedí Lo siento Punto final Punto final Que Hay una que es tan triste Y otra que ponen Allá Encuesta Este parece Es una encuesta Y que ustedes voten Necesito saber La opinión del público Del pueblo Del Del pueblo Su Aya Iván Aya Iván Dice otro Florazo ¿Qué quieres hoy Reconchela Repu? Mi mayor miedo Es que me banean Por una WBD Y que mientras Revisas solicitudes Llegues a leer Las WBDs Que pongo Si me banean Firme ya Ni solicitud No Tanto así Ya Ni Mande No No te van a banear No creo que te baneen Es que estos Acá son permas O sea Para que te baneen Perma debe ser Tiene que ser Bien Bien Desban Ok Guitarra Beto Mano Bienvenido De nuevo Ahí está Mal escroto Bienvenido De nuevo Pero porfa Trata de No poner Comentarios Así que Se Mal Interpretan Ahí está Lo mismo Que si se mal Interpreta De repente No lo dejo Con tanta mala intención Pero Al final es así Mano Me dio Mano Me dio curiosidad Ban Banéalo Y vamos a Suspensaje Dice Es buena Es buena Es buena La verdad Es buena Cuando apagues Volverán a ser Baneados Más mierda Baneado por Junihuni A ver Amenaza Ah Mandó otro Otro No Este No Next Machistas MRD El patriarcado Siempre triunfa Yere 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 Atrasadora Desde que fui baneado Para ir comentando Dos comentarios Insulto En el chat De Shadow Ala Mira Está Comprueba Mandó Sumare Mi mod Junihuni Mas este Insulto Quiten Esa Combinación Fea Con lentes Se refería A mi Aquí Ah Insulto A Umi Ah No Mames Rechazar No Si me sé a mi Me río Pero si es para Umi No A ver Esto que es ¿Quién es este Meini? ¿Por qué todo Le estaba haciendo spam? Quitamos Ok Si este Meino estaba Sitonesis Dos No lo acabamos De banear O desbanear Ya ni me acuerdo Se quedó Otra cuenta Estudio XD No No XD Puro XD Pero Acá Que puso Hola Quiero Semi Alguien Por ahí Gente Me desbanearon Volví XD ¿Qué es esto? Que verga Creo que comenté Creo que comenté Quiero Teta Donde está Mi mami Donde está Mari Que mierda Ok No No Pero ¿Cómo No quieren Que te banees Si te pones Estupidece No Mami Ya No Ya tuviste Mucha Aparte Se cincuenta A ver Gané Europa Mongol Chat Chat P3 Más Cabro Era para que lo cures Confía en ti Eh CTM Mano Crea un calato Más flojo XD Maldita ¿Y a quién Se lo puso eso? Comentarios No hay comentarios ¿A quién insultó? A ver Con mis más sinceras palabras Solo pido perdón A las palabras A las personas que ofendí Con mis palabras Escritas desde mi teclado Que fueron viajando Hasta un servidor de Twitch Y luego llegando a la canal De mi streamer Y tope favorito Danik Lo siento Más florero Más florero Weón Sebastián Vegan Voy a echarse por tu Más floros Su mierda Yo creo que no ¿A quién insultó? Mucho florero Quiero mucho florero Me convenció Dice De van La 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 9-7-18 A ver Antes está corriendo ¿No? ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? Mari dice Para jugar Su whatsapp solar Su puro mini mini Umi Se levanta Midik ¿Quién es Midikia? O Mari Ni sabía Ni sabía De que trata el juego Y como mueres Explique El juego El juego ¿Puedes ver el que se acaba De suscribir? Tiene el ip Mi nombre Y apellido V Sebastián Vega Se suscribió ¿Puedes ver el que se suscribió? ¿Cómo? Cuenta creada 2017 2017 Y sigue desde febrero Este año ¿Qué tiene? ¿Eres tú? Lo voy a banear por las dudas Multicuenta ¿Qué miedo? Dice No, pero sigue desde 2017 Esa cuenta O te robaron la cuenta ¿Mari es rascador agente? O no confirman Para ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Eres nuevo? Y este Y como que Justo fue un Stream con Ah, pues bueno Estuve tres días Yo creo que no conoce Los homónimos Soy otra persona No, es broma No te vamos a banear Es broma, es broma No te vamos a banear No, así se aman igual ¿Por qué lo sigamos? Este ¿Qué dice? Pipipi soy nuevo Y no sabía ¿Qué palabras Son las que no se pueden decir? Con el baneo No se ve el chat Ah Cuando alguien está baneado No puede ver el chat Directamente El real fue una mierda Esto no sabía Ah La verga No, pero bueno Ya fue Pero Está bien entonces Aron Lope Diecinueve Lo que puede hacer Cuanto ganas Mano Mano Mira tu menú Ahí dice ¿Qué cocina necesitas? No sé qué juego será La verdad Pero está que me ayudaba Así que todo bien Z o X Mano X de Puta mal una mina Tranquilo mano Tiene miedo a tu lumini Mano Mi tiktok Mano Mano Y mandaba solitud De baneo Solito La peor Lácara Una caga De corazón Se siente Por sesenta ¿Qué cosa? Vamos al trobo Igual no No entendía ¿Qué se lo dijo? Fue por el evento De Kei? Ah la mierda Fue por el evento De Keifer No No mames Puta madre A ver ¿Qué mierda? Este men encima Pero encima es un bot Es un número Un número bot No No Este es famero Me dejé llevar por la emoción Desmaname Please Me comportaré No pero No pero Ni me sigue Ni siquiera me seguía Ni me dio follow A ver Fantasmon ¿Qué es esto? Último directo de Mario Último directo de Mario Último directo de Mario De Mario Guau Qué rico de spam Qué rico de spam Qué rico de spam Mira 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 Mario hoy toca besito al 28 ¿No? Mario toca besito al 28 ¿No? Moxito no se haga así Porfa quíteme el ban Me arrepiento profundamente De haber sido inmaduro En ese momento Y realizar spam sin motivo ¿Hay algún comentario? Spam sin motivo más spamero bueno sigue de 2022 137 y un mensajito de una expulsión un veto que opinan gente lo desvaneamos o no voten en este botín requiero la van por novelero mano amor pero por novelero ya ni siquiera por lo que por lo que dicen por novelero mano de van de van y leía peas no tengo plata no tengo plata desvane y leía peas a ver qué opinas qué opinas de van o desvane está que gana el van por 1% no más voten bien voten bien voten bien gente voten bien qué cosa puede ser si sí o si no voy a ponerme las medias mientras ustedes votan 50 50 está más reñido ese banco de van está muy reñido huevón que verga está ganando el lesbano ahora por 1% cuando la firme de gas con los chipeos cuando tú solo eres nuestro van ahora está dando van que es esto la real mecha falta unos segundos no habrá que voten la votación voten con cabeza voten con la cabeza de arriba pucha ganó van por literalmente por 14 votos ganó van lo siento sorry me voy a poner solamente 14 qué es esto huevón cállense idiota cállense idiota más spam a ver al final qué pasó acá en quien dijo quien dijo perrito toma tu web toma hueso me cambio el nick hijo de el loco no sé que es una audiencia fue un arrebato de locura comentario de mods puta que lo que hizo mandaron pruebas mamí va a pintar pero seguro porque están cachando es más la cara pero por qué más spam huevo que es esto amigo todo su chat es spam que mierda más comentario pero esto debe ser del offline no porque si es de dos mil veinte este men fue en el offline creo ok fue en el offline fue un arrebato de locura a ver lo que puse estuvo mal estaba lacra pero pensé que se iba a perder en el spam de los offline pero un sapo lo tomó captura arroba dylan pucha madre a todo encima le da arroba y comencé a spamearlo desde ahí me di cuenta que valía xd no si bueno lo tiraron al frente huevón no voy a hacer de nuevo fue por mame perdón mis botzitos y para aclarar no soy novelero o sea si me gusta la novela pero no soy intenso y de y llevo tiempo ya llevo tiempo será no llevo tiempo en en esta cuenta y no le quiero perder uno y ya perdón mucho texto vamos a quitar el evento mano porfa mano bienvenido porfa esos comentarios se pueden tomar a mal que usé mucho malinterpretar vamos a poner ya ok domas vamos a hacer domas tabalaj tabalaj mata al frentón mano al df4 mano mi tía se convirtió en una ía en mano chévere descensivo y vestido durmiendo mientras jugamos un pokemon este locrochón la cagada claro papi necesitamos aldeanas metagaming claro ta madre mano que tiene que ver mata a ese decéptico humano pucha ese que ya sé que a quien se refiere tiene sólo dos expulsiones igual pero hay un montón de aquí está sepa un querido humano voy a estar llamando al disco ya sé a qué se refiere esto qué de ese no recuerdo por qué no recuerdo por qué mañana pero estoy arrepentido dice o sea ni siquiera se acuerda de su día a día poner esos comentarios a ver en ese momento solamente algunos se molestó mano porfa mano te dejo el comentario que pusiste porfa no lo vuelvas a poner así se ve feo que se expresen de esa manera a ver si la voy a copiar bueno ahí está último hay entró el 2002 hoy un señor de aquí no bueno pues puede haber nacido el mismo año nomás de ton de mierda si no ganas a posee un voto porque que a posee mi voto el que tiene hambre en pal piensa en pal piensa harry potts maquillaje deprimido funer remasterizado haya negro mama ese andenis pendejo dice la respuesta libro cargar que dijo que prende que me dijo que te quedes mano traes a tu cocina portable como todo quieres mano dale al mozo de propina una sub mano pasa por tu teta todo quieres sedoxió solita como para causa ya pasaron seis meses creo no vuelve a volver a decir a valeria no quiero saber no volver a decir a valeria en directo de dar y quiero saber que pasa por tu teta no volverá a repetir a decir por mi parte cuál esto fue por lo de valero que os haría valeria sedoxió solo por lo de dos que ya no sé qué fue bueno encuesta que opinan ustedes no sé en qué contexto vamos a ver más arriba mientras hacen su encuesta a ver más arriba dice primera vez que en twitch porque para viendo al 28 en el rojo no más en el dolor de teta se fue el grado se escucha su pc su pc va a explotar pan el darado de tulio borró los memes más con de la cadera son me sigue de 2020 a no su creación fue creado en 2020 su cuenta y 2022 empezó a seguir ok está con su mes 50 soles para un corte de 20 darick edgy esa silla ya desgastada a la verga pues están con la silla desgastada todavía qué opina el pueblo van 70% de spam 30 ok me parece correcto mano el único juego donde no hacen tp esto ya lo leí si no me equivoco si voy a rechazarla en todo caso sufi 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 sufi